¡Qué ruido gente! Bienvenidos a una vez más aquí el canal, espero que entren muy bien en el día de hoy en el próximo video Yo traigo para todos ustedes un nuevo video De fondo estarán viendo una partida de duelo por equipos en el mapa de Havok Empuñándolo a la que es la Razerback, pronto una clase con este arma Y bueno, primeramente comentarles unas poquitas cosas que han salido a lo largo de este día Primero, tenemos doble XP para juego, bueno, modos de juego por banderas y de bombas Los cuales entran, buscar y destruir, capturar la bandera y demolición Pensé que iba a entrar a dominio, como tiene banderas de por medio, pero no lo incluyeron Entonces nada más hay tres modos para doble XP De hecho hay un apartado en el modo bonificación, si no mal me equivoco ese apartado Se llama, no recuerdo muy bien como se llama ese apartado Pero ese es donde está el foso y todo eso Ahí pueden encontrar esa lista de reproducción de esos modos de juego para conseguir dobles puntos Nada más lo aplicar para esos tipos de modos de juego Inclusive aplica para los modos de juego individuales Por ejemplo, capturar la bandera si te quieren meter a ese, si te quieren meter a demolición O si te quieren meter a buscar y destruir Pero realmente son modos de juego que no se puede conseguir tantos puntos Al menos, o sea, creo que no se puede conseguir muchísimos puntos En demolición tal vez si, y en capturar la bandera tal vez también un poquito Realmente desconozco mucho Y son modos de juego que no tienen como que tanta puntuación O tanto como que para hacer puntos Entonces desconozco muchísimo Aparte son modos de juego que yo no juego demasiado Por lo cual no tengo las ganas de jugar Ni de aprovechar los doble XP dentro de eso Pero para los que les interese, con muchísimo gusto ahí están en su modos de juego Durante todo el fin de semana En la segunda parte Que me voy a comentar el día de hoy Es que hoy tenía planeado subir el tutorial De cómo duplicar los camuflajes Como este, clonar O ponerle cualquier camuflaje a tu arma Siempre cuando lo tuvieras en otra arma Ese parte, eso ya lo parcharon Ese bug o glitch como quieren llamarlo Ya lo parcharon el día de hoy Con la actualización Si se metieron a Call of Duty Black Ops 3 El día de hoy Les saldría como que una mini actualización Un mini hotfix O sea, no es una actualización de una versión Sino que es un mini hotfix En el cual parchearon esto Entonces Eh, tristemente ya no podemos duplicar esto De los camuflajes Ya todas las armas con los camuflajes Te los quitan Eh, yo estaba pues viendo el armero Y viendo mis armas con el camuflaje Pero no, te lo parchean Y todo esto te lo quitan de nuevo Por lo cual ya no va a funcionar ese parche Aún así, pues si algún día encuentro O veo algún otro tutorial Que no se haya hecho muy viral O que no lo traigan demasiada gente en español Pues con muchísimo gusto Se los traigo aquí al canal Eh, también otra cosa que les quiero comentar Es que hay muchas personas Que me están diciendo Que suba más videos de clases De armas Por lo cual, eh Con muchísimo gusto Va a estar subiendo más videos de clases Eh, recordarles primeramente Que a la semana van a tener Por lo menos dos videos De la mejor clase O de clases de armas Eh, otros videos van a estar A lo mejor de modo arena Que también La de descuidado de esta serie Eh, van a hacer otros videos De a lo mejor de random challenge Eh, el ratos En tanta bajas Que todavía no lo he iniciado Que es una serie Que ya pronto La voy a iniciar En duelo por equipos Y muchas más series Entonces Eh, eso Voy a tratar de enfocarlo En un cierto día Algunos ciertos días Tampoco no lo voy a fijar Como a lo mejor No sé Eh, que suba La mejor clase A lo mejor los martes O los jueves No, realmente no lo voy a fijar Porque a veces Suele salir mis partidas buenas A veces suele subir otro tipo de cosas Entonces como que todavía no me fijo Pero si van a tener por lo menos Un video diario Eh, toda la semana O al menos Eso es lo que estoy intentando Y trato siempre de hacer Por lo menos Un video diario Aunque no tenga la mejor conexión Aunque me cueste un poquito de trabajo Subir videos Eh, en la cuestión de conexión Pues trato de traerles por lo menos Un video diario al canal Para que No descuidar para nada el canal Y sobre todo Para entretenerlos día a día Y bueno Eh, comenté ya ahora sí Lo que es el gameplay Después de haber comentado Esas dos pequeñas cositas Del día de hoy Que pues Eh, posiblemente a alguien Le interese Por ahí también alguien Me había preguntado en la mañana Que Que como era el truco este Para duplicar los conflajes Y todo eso Y le expliqué todo eso Y Ya cuando lo quise hacer Yo en Me metí al Black Ops 3 Como un par de minutos después Ya no estaba Eh, activo El de este tutorial Entonces ya le dije No, pues sabes que Ya no, ya no está activo Este, este Truco para Deplicar los conflajes Y todo eso Entonces Ya no sirve Ya está, ya está parcheado Y pues bueno Ya Ya son como que cosas Eh, tristes Porque tenía pensado Traer más lives Con diferentes armas Con otros conflajes Que no se veían mucho Entonces pues Ya no se pueden hacer Y bueno Ya comentando ahora sí Lo que es el gameplay Como podrán Es el mapa de Havok Empuñando que la Razorback En esta ocasión Si no me equivoco La traemos con desenfundado Empuñadura Fuego rápido Y Eh Cargadores ampliados Eh Es una buena combinación Para la Razorback La Razorback es un arma híbrida Que funciona bastante bien Sobre todo para media Y Corta distancia Podría decir así Ya que la red de distancia Necesitas como unas 5 balitas Inclusive Para matar a alguien Entonces como que no conviene tanto Eh Utilizar la Razorback De larga distancia Te puede reventar una Menowar Una M8A7 Inclusive una KN44 La KN44 De por sí Es un arma que mata De 3 balas Está muy muy OP Pronto una nueva clase Con ese arma Y muchas más clases Con diferentes armas Que ya no he traído Y Pues simplemente les sirva A todos ustedes ¿No? Que es lo que les gusta Lo que es lo que veo Que más les ha gustado Las clases Y todo eso Y sobre todo pues Alguno que otro live 2.0 Fuera de que es la clase Y todo eso También algunos Live de retos Y todo eso Que es lo que voy a traer Próximamente al canal Y como verán pues Tampoco no traemos De ventajas Carroñero Ya saben No es como que mi costumbre Traer carroñero En mis clases Siempre traigo Resistencia electrónica Y en su ocasión Traía 3 ventajas Resistencia electrónica Echale con antibalas Y más cartas de tijas Que viene bastante Bastante bien En las clases También hace una pequeña Jugadita Con lo que es la guadaña Llevamos una buena Rachita Pero ya tampoco No quedaba mucho De partida Tampoco era que Para que me apurara Por lo más que me traté De apurar Para conseguir una racha O la nuclear Inclusive No pude Aquí me metí Contra los enemigos Aquí traté de matarlos Llevaba como una racha de 20 Aquí inclusive Me salta la medalla Entonces no pude alcanzar La nuclear Una lástima Que no me había apurado O incluso si la hubiera sacado Siempre cuando no me hubieran matado Desde un inicio Que al principio Habrán visto Que me Bueno no creo que lo hayan visto Lo habré quitado Pero al principio de esa partida Empecé un poquito mal Porque me dio un poquito de lag Y Con el que iba a matar Pues me absorbió bastantes Balas Me Me esponjó demasiadas balas Por lo cual era un poquito difícil Ganar en ese sentido También había veces Que de repente me daban lagazo Ya lo habrán visto Durante todo el gameplay Y todo eso Aquí tomamos una ICR Que la ICR Tampoco no he traído clase Creo que nada más traigo una vez Una clase con la ICR Si no me equivoco Así que pronto Dos clases he traído con la ICR Así que pronto voy a traer otra clase Y con diferentes armas más Con escopetas Con pistolas Etcétera Espero que os haya gustado Muchísimo esta partida Terminamos Si no me equivoco Con un buen resultado La verdad es que no alcanza a ver Con cuánto resultado terminamos Creo que con un 39 a 2 Si no me equivoco Así que espero que os haya gustado Muchísimo No olvides su like Suscribiros al canal Si no lo están Y nos estamos viendo En el próximo video Compartir el canal con otros amigos Que se agradece un montón Y nos vemos mañana Bye bye